Albacete se cuela entre las 10 provincias españolas que más se preocupan por mantener una alimentación saludable. Pero si preguntamos en la calle, ¿qué es una alimentación saludable? No sé comer bien, ¿no? A ver si podemos concretar un poquito más. Verduras, pescado. El tomate, la lechuga, el maíz. Y algo de fruta, que nos falte la fruta. Y sobre todo los albaceteños apuestan por la comida de cuchara. Comida de cuchara. De las abuelas. Unas lentejas, un cocido. Incluso en pleno verano un plato de cuchara caliente me gusta. La comida que comemos en Castilla de Mancha está riquísima y muy saludable. Una lista encabezada por La Rioja, Guipúzcoa y Álava, pero con un pero, la comida para llevar. Albacete ha registrado un aumento en los pedidos. Dicen a los albaceteños les cuesta renunciar a la pizza y a los kebabs. Si nos cuesta, pero hay que privarse un poco. Pero si hablamos de alimentos casi prohibidos... Hombre, intentas el dulce ser un poquito más comedido, pero tampoco, ¿no? No hay que decirle asco, o sea, nada. Todo en su justa medida siempre va bien, ¿no? Pues eso, en su justa medida disfruten de uno de los placeres de la vida.